Exacto. Empecemos por algo. Aquí los representantes, las víctimas que estamos casi siempre son de diferente lugar del país. Sé que está Jonathan, que viene del Banco Magdalena, está mi amiga Kydiva, que viene del Huila, está Doña Janet, que no pudo venir porque está un poquito enferma, que viene del Caquetá, está el exalcalde Magangel, señor Gonzalo. O sea que, si ustedes pueden ver, pues hay un grupo representativo. Y yo les propuse la última reunión, que nos uniéramos, una golondrina no llama agua, que nos uniéramos, formáramos una federación o algo así, una asociación, para ver si podíamos encauzar para que la verdad, lo que son los proyectos productivos y las ayudas que lleguen del exterior sean canalizadas directamente a las víctimas, no utilizando intermediarios, porque es que, por desgracia, ustedes lo saben, se pierden muchos recursos. No quiero enfatizar ni meterme más en el tema. Bueno, quería también tocar el tema, hablarles acerca de… hay una persona que nos acompaña también, que fue víctima en esta misma región, en el Chaparral, en el sur del Tulima, que es don Omar Benítez, que aquí nos está acompañando. También quiero ser la voz de ellos, porque es que, pues no todos podemos intervenir, pero quería dejarles… ay, hay un punto que… menos mal que lo leí acá. Yo le decía en la audiencia que hubo el 4 de octubre a la doctora Lemaitre, que por qué la unidad de víctimas y la JEP no tienen contacto, es ilógico. Lo hablo por las víctimas que no han sido acreditadas en la unidad de víctimas, ya sea por extemporaneidad, ya sea porque no hay suficientes, como se dice, pruebas que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, le decía yo, bueno, pero ¿cómo van a decir? Aquí les cuento entre nosotros, mi hija mayor, la de la bomba, no ha querido ser aceptada por la unidad de víctimas. Mi papá fue aceptada por la unidad de víctimas por daños bien ajeno. Yo no estoy aceptado por la unidad de víctimas por secuestro, sino por desplazamiento. Entonces, este caso que vuelve a ser particular, lo viven también muchas otras víctimas. Si la misma guerrilla ha aceptado que han hecho estos daños, llámese el caso que sea de secuestro, de extorsión, de fin, de desplazamiento, porque no hay un vínculo entre la unidad de víctimas para que estas personas también estén en ese RUP, que es el Registro Único de Víctimas. Es lo más lógico. ¿Qué pruebas necesitan si ellos mismos están diciendo pasó esto y esto y esto con estas víctimas? Eso lo tenía aquí aparte y me parece importante que ojalá lo tomen en cuenta. En conclusión, señores, en sus manos están, porque ustedes tienen medios y en este momento más que nunca, porque como le digo a ustedes, allí en la mesa hay representantes tanto de la Cámara como del Senado, las 16 que curules que llegan y el nuevo mandato. Hagan historia, que digan, Dios mío, van a ayudar a las víctimas. Eso espero de ustedes como víctima y como amigo de la paz. Gracias. Gracias, buenas tardes. Señora magistrada, señores compadecientes y las personas que nos acompañan. Efectivamente, mis padres fueron secuestrados, torturados y asesinados por las FARC a partir del 19 de abril del año 2000. Hemos recorrido un camino de 22 años buscando alguna razón, alguna motivación que le haya llamado la atención a los señores de las FARC para que hubieran hecho este atroz delito. Mi madre, de 68 años, no podía caminar, difícilmente se le reventaban las venas bélices en las botas, mas sin embargo así la obligaban a caminar. La obligaban, la amarraron en un momento dado, la amarraron de una bestia para jalarla a caminar por esos caminos que espero que puedan mostrar ahora más adelante, las fotografías del sitio. Conocemos el sitio muy bien, hemos ido alrededor de unas 8 o 9 veces en búsqueda de los restos de ellos. El año pasado, en octubre, encontramos los restos de mi madre. No ha sido nada fácil. Ustedes acabaron con la familia, acabaron con la esperanza de una familia completamente. Oyendo sus comentarios de esta mañana, me han hecho cambiar dos veces el texto que tenía acá. Acá, sus formas en que dicen sentir el error que cometeron con nuestros secuestros. Realmente no lo siento realmente de corazón o de arrepentimiento. No sé exactamente la palabra, pero realmente no me siento justificado o no me siento en la posición de decirles si los perdono, como simplemente hay que hacerlo. No, ustedes han detallado el duro proceso de un secuestro. Ustedes mismos han identificado lo que se vive en un secuestro. Pero realmente no veo un perdón de corazón o un perdón abierto, de resignación de lo que hicieron, arrepentimiento de lo que hicieron, de la barbarie que hicieron. No solamente con mis viejos, una señora de 68 años, que no podía caminar, la obligaban a caminar, largas caminatas. Ahí, lo sé porque las he caminado yo también, buscando a mis viejos, buscando a mi papá, buscando a mi mamá. Ustedes nos los arrebataron hace 22 años, no estoy hablando de ayer ni de antier, estoy hablando de hace 22 años, en los cuales nos obligaron a buscarlos, a encontrar la forma de poderlos hallar. No ha sido nada fácil. En este momento, a hoy, 2022, con la ayuda, con la ayuda, bueno, sí, de reencuentro, que creo que se llama ahora, la Comisión de Búsqueda de las FARC, pudimos encontrar los restos de mi madre. Pero los pudimos encontrar en un lugar que nosotros ya habíamos ubicado. Un lugar que nosotros ya nos tocó caminar, rastrear, raspar, para encontrar los restos de mi mamá. Se encontraron con la ayuda de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Porque así como nosotros habíamos ido ya ocho o nueve veces, nos habíamos devuelto con las manos vacías. Pero sabíamos que estaban en esa zona. Teníamos la fe de que era esa zona. Y efectivamente, ahí encontramos los restos de mi madre. Ya la medicina legal nos lo confirmó que sí son los de mi mamá. Faltan los de mi viejo. Un santandereano que entregó su vida ayudando a mi mamá. Siendo el bastón de mi viejita. Ustedes, según lo que hablaron esta mañana, lo que dijeron ustedes esta mañana, no es la forma de actuar. Pero sin embargo, lo hicieron. Sus mandos medios lo hicieron. Atropellaron, maltrataron, torturaron a un par de abuelos. Sin demeritar que la familia entera ha sido también torturada por ustedes, por el acto de ustedes. No, no voy a decir que gracias porque los hemos encontrado. No. Primero, no tenían por qué estar en ese punto. No tuvieron por qué haber pasado todo ese sufrimiento de las caminatas. No sé si de pronto me pueden ayudar con las fotografías. Que ustedes se pueden dar cuenta del sitio donde estaban, donde los fueron encontrados. Por favor, las personas de comunicaciones nos ayudan con el apoyo. Este es un mapa del recorrido que me tocó hacer y que hicieron inicialmente con mis padres, desde La Calera hasta San Juanito. San Juanito en el Meta, entre Meta y Cundinamarca. No sé si pueden seguir pasando las fotos, por favor. Ahí está uno de los puntos de búsqueda. Ustedes encuentran la vegetación, cómo está. Esta es una fotografía tomada ya hace unos años ya. Creo que fue de la primera o segunda entrada que hicimos con mi hermano, buscando a mis padres. Son unos lugares hermosos, pero al lado de un fusil, arreados de un fusil, yo creo que deja de perder toda su belleza. Hay unas cascadas preciosas. El panorama, el paisaje es inigualable, pero arreados con un fusil, jalados como una bestia, como lo hicieron con mi mamá. Y contado por uno de los señores que estuvo con ellos secuestrado, lamentablemente ya fallecido. Como fue Guillermo Lachiva Cortés. Tuvimos la fortuna, o no sé, la suerte, de que mis viejos compartieran días de cautiverio con este señor. O si no, mis palabras carecerían de veracidad. Hay que caminar por esas zonas para poder ver lo duro, lo difícil, la tortura que hicieron con ellos. Yo no me explico cómo hicieron esa atrocidad. He cambiado el discurso dos veces. Con lo que ustedes hablaron esta mañana, como se dijeron aquí al auditorio, que están arrepentidos, que no deben haber hecho esas atrocidades. Entonces, ¿por qué le hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Ustedes impartían las órdenes. Y sabemos muy claramente que o se cumplían esas órdenes, o los muertos eran los que tenían que cumplir esas órdenes. Entonces, no hay pretexto para decir no debimos hacer esto. Yo sé que no debieron haber hecho muchas cosas, como poner al país patas arriba, a poner al país a la vanguardia de lo que pudiera suceder. Ustedes lo hicieron. Lo hicieron muy bien. Aterrizaron todo. Atemorizaron a todo un país. ¿Por qué no le piden perdón a la nación entera por todo lo que ustedes han hecho? Con el hecho de que me digan estamos buscando a su papá y a su mamá y encontramos esto. No tenían por qué haberlo hecho. Porque no tenían por qué haberse los llevado. Yo me pregunto en qué mi mamá, una señora de 68 años, afectaba las actividades que tenía la FARC. ¿En qué afectaba un señor de 68 años dedicado a su pequeño taller para darnos de sustento a una familia para que las FARC se ensañaran con ellos? ¿Que fueron vendidos? Posiblemente. Pero ustedes, ¿por qué no? Si tenían esa política de negociar con delincuentes, de negociar con delincuentes, verifican si eso o no era viale para ustedes. ¿Qué hicieron con esto? A mí un guerrillero me dijo un día en las montañas, me dijo, es que ustedes son muy importantes, su papá y su mamá son muy importantes. ¿Quiénes los volvieron importantes? Ustedes. Ustedes los volvieron importantes. mi papá y mi mamá, gente, personas, nivel medio, recursivo como todos los colombianos para salir adelante. Pero ustedes los volvieron importantes y que afortunadamente nosotros los hijos no quisimos dejarlos apagados. totalmente desamparados como ellos nos hubieran hecho con nosotros. Esta mañana oí el relato que decían es que ustedes no quisieron pagar por el rescate. Eso también le dijeron a mi viejo. Sus hijos no fueron capaces de pagar por ustedes. la rabia con que mi papá dejó este mundo pensando en que los hijos fuimos incapaces de hacer valer sus derechos. En este momento les exijo les exijo no les pido les exijo valer los derechos de mi padre valer los derechos de mi madre una familia que ustedes acabaron y ustedes torturaron una familia que aún continuamos torturados si el año pasado encontramos los restos de mi mamá ah no que ricura ya listo pero yo sé que siguen buscando los restos de mi papá que fueron vendidos vuelvo y digo ustedes porque no verifican a sus a sus proveedores automáticamente se hicieron con el secuestro y a los proveedores los dejaron quieticos en ustedes está saber quién los secuestró por quién los secuestró por cuánto los secuestró porque ustedes no son ningunos perdónenme la expresión estúpidos para comprarle una mercancía a alguien sin saber de dónde viene ustedes son inteligentes todos son estudiados pero pero créanme que esto que me está saliendo ahorita en mi boca es creo que es lo y espero que sea lo último que tenga yo para dirigirme a ustedes tengo rabia tengo remordimiento remordimiento no de impotencia al hablar con ustedes que no es la primera vez que me hablo que me entrevisto con ustedes ustedes muy bien me conocen y saben que nos hemos encontrado en el camino que no mi rostro no es nuevo para ustedes a mí un periodista me decía si que le tapamos la cara y de por qué si yo no soy ningún delincuente no es para evitar que de pronto lo sigan a usted señores por favor no sé si con lo que estoy diciendo vulgarmente me estoy poniendo la lápida al cuello o puedo salir tranquilamente a decir me desahogué no sé cómo decirles para que no se ofendan pero no sé cómo llamar a una persona que coge una persona la maltrata la tortura la asesina la esconde no sé cómo llamarlos así me siento ahora con gente que hablé con ustedes con algunos de ustedes en las montañas y me digan tranquilamente no qué pena yo no me acuerdo obvio lógico que no se acuerden quién era yo y no soy quien para decirle usted hizo esto esto y esto piden perdón bueno al menos lo que yo creo o por lo menos lo que han dicho desde esta mañana yo no soy quien para perdonar el que perdona es Dios y ustedes no creen en Dios entonces no voy a pedir disculpas me siento avergonzado con lo que estoy diciendo porque creo que me estoy igualando a ustedes y eso sería lo último que quisiera hacer que mi papá que mi mamá hubieran preferido que yo hiciera es en la reunión pasada que nos encontramos en el taller de preparación yo no les puedo echar la culpa que yo me quebré por buscar por culpa de ustedes porque abandoné todas mis labores para dedicarle el tiempo a buscar a mis viejos si ustedes vieron el mapa presentaban primero en la fotografía que estaba ahí estaba el mapa de todo el recorrido que me tocó hacer que posteriormente lo hice con mi hermano verificando los sitios donde me citaban seis de la mañana cinco de la mañana y corra para allá que no hay plata para la gasolina no sé rompan la alcancía lo que sea pero hay que hay que ir a buscar algo para ustedes eso es insignificante para nosotros no porque era algo de saber de una mamá que se sacrificó por sus hijos de un papá que se sacrificó por sus hijos que no andaban en ventas o en cosas criminales para decir bueno es que actúan mal merecen estar mal no al contrario si faltaba algo en la casa mi mamá no lo pensaba dos veces es sentarse en la máquina de coser o tejer guantes para ciclistas hacer ropa para muñecos para ayudar a lo mucho o poco que mi papá nos suministraba no gracias a Dios no pasamos hambre no ni fueron días caóticos que no teníamos nada en la olla no no mi papá supo suplir esas necesidades mi mamá lo supo apoyar esas necesidades tan es así que el secuestro era por mi papá y mi mamá no se quiso bajar del carro un comandante Nelson Robles pidió llamó a bueno a San Juanito que le alistaran un campamento que llevaban llegaba un secuestrado se supone que el que llegaba era mi padre llegaron dos secuestrados mi mamá y mi papá ¿cómo creen ustedes que me siento yo frente a ustedes en este momento después de oír todo lo que dijeron esta mañana que no sé si fue sincero o fue de teatro o fue por salir del paso ustedes nos han dicho muchas mentiras entonces es muy complicado creer en este instante lo que ustedes supuestamente nos están diciendo bueno supuestamente no porque nos lo han dicho pero que les nazca a ustedes que sean arrepentimiento de todo lo que el daño que nos causaron no sé no me aparto ni puedo negar que la comisión de búsqueda hoy en día reencuentro nos ha dado la mano en buscar los restos de mi mamá y de mi papá nos falta mi viejo nosotros seguiremos buscándolo con la ayuda de ustedes o sin la ayuda de ustedes así como empezamos hace 22 años lo seguiremos haciendo pero que bueno de pronto sería que un encabezado del periódico diga la comisión de búsqueda perdón la oficina de la FARC reencuentro encontró y entregó los restos de Gerardo y Carmen Sangulo ya entregaron los de la señora dieron la ubicación pero en el mismo sitio donde nosotros ya habíamos ido o sea que nosotros no estábamos tampoco tan perdidos ahora faltan encontrar los restos de mi viejo y créanme que nosotros vamos a seguir metiendo el dedo en la llaga a las FARC o a las extintas FARC hasta no encontrar los restos de mi viejo ya en adelante no me importa lo que ustedes van a hacer si hacen o dejan de hacer yo sé que con lo que estoy diciendo ahorita de pronto me estoy poniendo una lápida al cuello espero que no espero que sean honestos por lo menos en eso hace muchos días o tiempos años fui a objetivo militar de la FARC cuando empecé a trabajar o buscar a mis viejos porque me metía a zonas del Frente 55 del Abelardo Romero cuando nos dijeron busquen a alguien del Abelardo Romero cuando usted no conoce nada de las FARC uno busca un señor de nombre Abelardo de apellido Romero vaya sorpresa era una columna móvil de ustedes y la encontré y se me empezó a aclarar toda la situación para llegar a San Juanito hay dos vías por donde llegar por la calera por Chingaza o por Choachín yo llegué por Choachín llegué por el Calvario llegué por la parte de atrás únicamente mi meta mi guía era una antena de comunicaciones que sabíamos que la guerrilla no tumbaba esas antenas porque era la forma de comunicación de ellos porque si tumbaba esas antenas no se podía comunicar entre ustedes mismos hasta eso llegamos a investigar sin necesidad a mí si no hubieran llevado mis padres en qué me afectaría eso pero llegamos hasta tal punto de empezar a descubrir muchas cosas de ustedes entonces señores por favor si están realmente reconociendo estos delitos me gustaría realmente que le pidan al país a la nación entera perdón por tantos atropellos que ustedes han causado yo en una ocasión perdoné al miliciano que me dijo su mamá lo matamos a su papá lo matamos así a su mamá así yo le di las gracias porque mi papá y mi mamá dejaron de sufrir no sé si hice bien o hice mal y a mi hermana le dije yo ya los perdoné y sé que el perdón no lo doy por ustedes sino por mí por mi familia por mis hermanos por mis hijos por mi esposa que son los que me han tenido que lidiar todos estos años gracias a ustedes me apareció un tumor cerebral de un golpe de un golpe que me caí pasando por la última quebrada antes de llegar a la parte de arriba de la casa de la de la de la de la vereda lajitas me resbalé me golpeé la nuca no me no que porque me dio tal vez para esto me han hecho tres radios cirugías y una cirugía abierta si me me respo la cabeza debo tener un mapamón de atrás debo andar medicado para no que yo lo llamo el almanza locos y el tumbalefantes una pastilla para tranquilizarme y otra para poder dormir y eso se lo debo a ustedes gracias por mandarme al médico pero no los puedo culpar de eso pero es lo que cientos de colombianos están viviendo con el secuestro con su familiar desaparecido secuestrado que no se sabe dónde está hay muchos muchos Gerardos muchas carmensas en días pasados les mostraba a ustedes un listado de no menos de 20 personas que están viviendo lo mismo que nosotros vuelvo y digo 20 no son nada a la cantidad de personas desaparecidas que los vimos esta mañana nos dieron un dato esta mañana que han sido secuestradas que han sido desaparecidas creo que ustedes tienen una deuda bastante grande no con la familia Angulo sino con el país con la nación completa y a su vez internacionalmente si esto se está viendo en el exterior por favor no lo echen a la caneca a la basura esto es una realidad que estamos viviendo en Colombia que gracias al mal acuerdo se están viendo cosas positivas esto es algo positivo y digo mal acuerdo porque no era la forma primero pidan perdón primero justifiquen sus actos y ahí sí cojan puestos del gobierno pero no a esta gente nos pasamos por la galleta nos viven maltratando permanentemente minuto a minuto con lo que ustedes hicieron y vuelvo y les digo yo no he visto un perdón o una solicitud de perdón de corazón de 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 las entrañas de ustedes ha sido algo lo he vivido ayer y hoy lo he vivido de como un libreto por cumplir por decir ojalá me equivoque gracias señora magistrada gracias señora magistrada buenas tardes a todos antes que nada quería hacerle un llamado de atención al señor milton yo no creo que aquí a este recinto se pueda venir a dormir para que tengas en cuenta que no creo que a este recinto se pueda venir a dormir para que tengas en cuenta buenas tardes a todos soy eduard díaz el hijo del exconcejal de palmira osvaldo días y fuentes mi padre fue secuestrado por cuatro hombres armados el día 15 de octubre de 2001 en la vereda la quisquina en zona rural de palmira cuando a mi papá se lo llevaron nosotros estábamos compartiendo entre amigos en nuestra finca habíamos menores de edad mi padre fue secuestrado en mi presencia cuando yo era un niño de 14 años de edad ahora tengo 34 años nosotros estamos en una situación de indefensión días después los comandantes de la compañía Alonso Cortés del sexto frente de las FARC alias Arbey y Carlos Mario Cardona León alias El Paisa empezaron a llamar a mis tías las hermanas de mi papá empezaron a pedir dinero y a humillarlas en septiembre de 2002 el señor Pablo Catatumbo salió en un video en las noticias ese video aparece en Youtube y los invito a todos para que lo vean en ese video Catatumbo dice que ellos tenían secuestrado a mi papá hasta el momento no sabemos del paradero de mi papá no sabemos en donde están sus restos Catatumbo nunca dijo cuánto tiempo exactamente estuvo mi papá secuestrado antes de que lo mataran necesitamos aclarar eso porque tenemos sospechas de que ellos decían que lo tenían cuando ya lo habían asesinado mi papá no era un hombre adinerado mi papá era un buen hombre y era el mejor papá del mundo entonces en realidad ¿por qué lo secuestraron? ahí aparece la foto ¿qué políticos de la ciudad o del departamento del valle del cauca estuvieron involucrados? al señor Catatumbo le digo en ese video que aparece usted en youtube usted está con fusil en mano y aparece otro guerrillero detrás suyo con fusil en mano parecían Rambo muy machitos muy varones ensuciando el nombre de mi papá tras de que lo secuestraron mancharon su nombre en ese video mi papá no era corrupto él no merecía que lo secuestraran y lo desaparecieran yo no merecía pasar por esto y mi familia tampoco y así mi papá hubiera sido mala persona que no lo era nadie merece que lo secuestre nadie merece eso ni siquiera ustedes porque son seres humanos ustedes eran un grupo terrorista ustedes eran un grupo terrorista un ejército ilegal ustedes no eran la ley ustedes eran un grupo terrorista ustedes no debieron ni de existir las FARC como organización no debieron existir ustedes todos lo hicieron mal no hicieron nada bien ustedes han sido el cáncer de Colombia ustedes son un cáncer por eso a Catatumbo le digo o mejor a Jorge Torres Victoria le digo que ahora sea varón y limpie el nombre de mi papá en los medios de comunicación les exijo a ustedes los del secretariado que sigan colaborando con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas gracias a Dios hay unas hipótesis muy fuertes en cuanto en donde podrían estar los restos de mi padre les exijo que sigan colaborando con eso para poder darle cristiana sepultura ahora vamos a hablar de unas cosas muy específicas el mando medio uno de los comandantes de la compañía de los cortes Carlos Mario Cardona León alias el paisa otro de los máximos responsables del secuestro y desaparición forzada de mi papá en versión voluntaria el 26 de diciembre de 2019 realizada ante el magistrado relator del caso 05 Raúl Eduardo Sánchez Sánchez dijo que a mi papá lo había ido a secuestrar alias Ancízar y que él había aparecido con él en el campamento Cardona León dijo que Ancízar lo había secuestrado porque había escuchado rumores que mi papá ese fin de semana estaba celebrando la llegada de los paramilitares eso es falso de toda falsedad mi papá no estaba celebrando la llegada de ningunos paramilitares que son unos bandidos también yo estaba ese fin de semana con él ese señor Cardona León solo habla sandeces y mentiras y espero que me esté escuchando allá está la cámara le exijo al secretariado que le diga a Cardona León que se retracte de eso y pida disculpas por haber dicho semejantes sandeces todo esto hace parte de todas las mentiras y contradicciones Atatumbo en septiembre de 2002 había dicho que a mi papá lo habían secuestrado por cometer hechos de corrupción cuando era concejal cosa que es mentira pero Cardona dice otra cosa aunque eso también es mentira y eso que no voy a hablar de las mentiras que le llegó a decir la Fiscalía 17 especializada de Cali mucho antes de las negociaciones de La Habana de todas maneras existen interceptaciones telefónicas de cuando alias Arbey que está muerto ya fue abatido por el ejército y Carlos Mario Cardona León alias El Paisa llamaban a mis tías cuando mi papá estaba recién secuestrado yo creo que esas interceptaciones todavía existen estarán en manos de la policía en este momento le quiero hacer una petición a las magistradas de la JEP mi anterior representante legal solicitó incorporar al expediente del caso 0-1 la diligencia en mención la diligencia de Cardona León en el caso 5 mi actual representante le envió una carta a la magistrada Lemaitre para que a Cardona lo incorporen al caso 0-1 hasta el momento esto no ha sido posible quiero hacer otra petición a la JEP aquí públicamente para que este señor lo incorporen al caso 0-1 porque este señor es uno de los máximos responsables del secuestro y desaparición forzada de mi papá ahora quiero hablar de otro personaje Oscar Bolaños Peña bueno está en la cárcel no creo que me pueda ver pero que le digan este señor está en prisión condenado por el delito de extorsión cuando él se hacía pasar por guerrillero de las FARC y extorsionaba a un empresario del Valle del Cauca este señor Bolaños es uno de los cuatro hombres que fueron a secuestrar a mi papá yo le vi la cara a los días fui a la fiscalía e hicieron un retrato hablado y lo identificaron este señor se acogió a la JEP por el delito de secuestro de mi padre yo le pido a la JEP que lo llame a rendir versión voluntaria lo más pronto posible le pido a la JEP que faciliten una conversación entre el secretariado de las FARC y este señor Bolaños porque este señor debe tener mucha información sobre la planeación y negociación del secuestro de mi padre el señor debe saber quiénes eran los otros tres hombres que entraron a la finca porque ellos a ellos no les vi la cara realmente nadie sabe quiénes son pero como ha mentido tanto me imagino que le dará miedo contra ese con ustedes porque es un miedo realmente sabe realmente él debe saber quiénes son y miedo eso porque le admitió a ustedes y hacía pasar por guerrillero y por eso está condenado esa verdad hay que saberla quiénes eran esos tres hombres que entraron ahí este señor también debe tener información sobre lo que pasaron en las primeras horas del secuestro de mi padre este señor Bolaños Peña no era guerrillero él era chofer de la alcaldía de Palmira y un bandido que se ha dedicado toda la vida a hacer daños y él va a pagar por sus pecados así como ustedes los miembros del secretariado también van a pagar por sus pecados a este señor Bolaños Peña ya la fiscalía 17 especializada de Cali le había imputado cargos por el secuestro de mi papá y ya estaba entrando en etapa de juicio pero su abogado hizo una petición a última hora y lo acogieron y se acogió a la JEP y para hacer un paréntesis ahí conversando yo con la fiscal del caso en esa época un comentario que hizo ella de tantos años de experiencia de ver abogados y de ver personas muchos abogados hizo un comentario dijo de que el abogado de ese señor dijo ese señor siempre ha representado a guerrilleros hizo ese comentario ustedes le estarán pagando el abogado a Bolaños entonces cortenle los servicios a Bolaños Peña si están haciendo eso no le paguen más el abogado su abogado hizo una petición a última hora y se acogió a la JEP después le mintió a la fiscalía tantas veces diciendo que él no tenía nada que ver con las FARC de todas maneras la JEP lo aceptó cosa con la cual no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo es más deberían de expulsarlo de la JEP en mi opinión Catatumbo necesito que me responda a esto este señor era colaborador subordinado o no subordinado de ustedes sí o no en este momento quiero hacerle un llamado a los medios de comunicación Caracol RCN Canal 1 Semana TV periodistas regionales canales regionales señores periodistas esto es noticia lo que está pasando en esta audiencia es noticia no se vayan a dedicar ahora a hablar solamente de lo que pasó en las elecciones y quién es el nuevo presidente electo esto es noticia Colombia tiene que conocer esto ahora quiero hablar sobre la reparación antes también un paréntesis antes de hablar sobre la reparación yo tuve que sufrir mucho porque me tuve que ir a otro departamento por culpa de ustedes tuve que andar en dos departamentos huyendo por miedo ahora es diferente tuve que irme a otro país a los Estados Unidos donde obtuve asilo político por este caso y ahora gracias a Dios ya tengo la doble ciudadanía colombiana y Estados Unidos pero me tuve que ir a otra cultura y a pasar trabajos por culpa de ustedes nada puede reparar esta cicatriz que nosotros como víctimas tenemos en nuestros corazones nada absolutamente nada de todas maneras aprovecho este escenario para hacerle otra petición a la JEP por favor pídanle información a la Fiscalía sobre los bienes que se le incautaron a las FARC los bienes que han entregado y el dinero que han entregado para que así directamente las FARC nos pueda reparar económicamente colectivamente a todas las víctimas las víctimas tenemos derecho a saber esa información que inclusive debe ser información pública me imagino que estaremos hablando de millones no de pesos sino de dólares pues en bienes y no sé si en efectivo también pido también que investiguen sobre los bienes sobre otros bienes que posiblemente no hayan entregado inclusive bienes que posiblemente tengan en el exterior como por ejemplo Costa Rica las FARC directamente debe repararnos económicamente a todas las víctimas y yo Eduard Díaz yo Eduard Díaz paralelamente en calidad de ciudadano norteamericano poder hacer la demanda que hizo el hijo de Ingrid Betancur si me está escuchando ponga atención señora Ingrid que es ciudadano americano es ciudadano americano no lo sabía me vine a dar cuenta hace pocos meses como decía yo paralelamente en calidad de ciudadano norteamericano poder hacer la misma demanda que el hijo de Ingrid Betancur hizo pues el hijo de Ingrid Betancur también es ciudadano americano y ya un juez del estado de Pensilvania Estados Unidos le ordenó a las FARC pagarle a él el hijo de Ingrid 36 millones de dólares que eso son como dicen en el valle del Cauca chichihuas comparado a lo que ustedes recolectaron ahora aprovecho este escenario para decirle a la doctora Ingrid Betancur si me está escuchando que se solidarice conmigo que se comunique conmigo y me ayude con la firma de abogados Skarinchi en Hollenbach que está en el estado de New Jersey Estados Unidos donde su hijo hizo la demanda que me ayude con este proceso por último le quiero pedir a los comparecientes que sean reales el señor Milton no se duerma o está despierto por último le quiero pedir a los comparecientes que sean reales tan reales como el dolor que nos causaron y que dejen el discurso político y filosófico para las sesiones del Senado aquí ustedes son victimarios y nosotros somos víctimas aquí no son senadores me quedan cuatro minuticos más o menos y señores magistrados quiero leer yo soy creyente en Dios no sé si ustedes creen en Dios me imagino que no porque si hubieran tenido temor de Dios no hubieran hecho tantas atrocidades pero de todas maneras lo voy a decir el Salmo 37 se llama el camino de los malvados solamente lo voy a decir del versículo 1 al 22 y como el césped y como el césped se secarán confía en Jehová y haz el bien y habita tu tierra y cultiva la fidelidad pon a sí mismo tu delicia en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él actuará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y depone el enojo no te excites en manera alguna a hacer a hacerlo malo porque los malhechores serán destruidos pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malvado observará su lugar y ya no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y rechina contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que llega su día los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y el menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado muchas riquezas del impío porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en tiempo de escasez y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la losanía de los prados serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no devuelve más el justo tiene misericordia y da los que Dios bendice heredarán la tierra y los que Él maldice serán destruidos quiero hablar aquí ya para terminar yo sé que los que están colaborando para buscar los restos de mi papá no son ellos realmente o sea indirectamente pueden estar colaborando y les exijo les pido que sigan haciéndolo son guerrilleros rasos no están acá no quiero mencionar sus nombres porque la unidad de víctimas de personas dadas por desaparecidas es una entidad extrajudicial entonces no quiero poner eso en riesgo pero eso es lo más importante y sigan colaborando con eso ustedes van a pagar ustedes van a pagar una pregunta quizás me la puedan responder pero ya por escrito no sé si ahorita me la pueden responder tengo entendido que los que no reconocen pues hay una pena máxima hasta de 20 años por no reconocer pero la pregunta es la siguiente pueda que reconozcan como por ejemplo Calomario Cardona León y el señor Catatumbo que también ha reconocido en el video aparece diciendo que secuestraron a mi papá pero si han habido inconsistencias y mentiras en el caso mío entonces ese castigo de hasta 20 años de prisión también aplicaría para personas que han reconocido sobre el delito por cadena de mando pero que han han enredado las cosas de una manera tan tan como tan cínica como lo ha hecho Cardona León inclusive el mismo Catatumbo lo ha hecho de una manera cínica y el mismo Bolaños entonces si es así pues vamos a trabajar fuertemente con mi representante legal para que eso se cumpla si hay dos cosas importantes la primera lo que usted mencionó en su primera intervención que es el hecho de que su padre no solo fue secuestrado sino que su nombre fue manchado y la importancia de que eso sea reparado y sea reconocido ahora en relación con los aportes de verdad que se hacen usted sabe que como nosotros nutrimos nuestro trabajo de lo que también se dio ante la jurisdicción ordinaria entonces hay parte de los relatos que pudieron haber dado los comparecientes ante la jurisdicción ordinaria y otra parte que surge ya en los procedimientos ante la jurisdicción especial entonces es muy importante que el análisis que se hace a través de la sala de reconocimiento reúne todos esos elementos y la sala es la que llega a la conclusión de si se hace o no un aporte real a la verdad pero se hace un análisis de todo el conjunto probatorio con el que cuenta la sala exacto y se contrasta con lo que ustedes aportaron por eso es tan importante escuchar sus versiones y los informes que ustedes nos han hecho llegar a la sala tengo pruebas de las contradicciones y de las mentiras las aportaremos muchas gracias muchas gracias a usted un saludo para la doctora Julieta Lemetre encargada del caso 01 para las demás magistradas que se encuentran en la mesa saludo también para el doctor Jairo Acosta delegado de la procuraduría un saludo muy especial para las víctimas presentes y ausentes para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy para los miembros de la antiguas FAR EP y lógico para los señores periodistas para los policías y soldados que se encuentran en el recinto y por último para María de Laida mi esposa que me acompaña en el día de hoy mi agradecimiento a la jurisdicción especial para la paz por esta oportunidad después de 30 años 10 meses y 18 días de haber sido secuestrado por el por el 37 a o frente de las FAR EP en una finca de la familia finca de trabajo porque mi padre como legado nos dejó a mucho honor trabajar trabajar sin hacer daño sirviendo y ayudando en jurisdicción del municipio de San Fernando departamento de Bolívar en las estribaciones de la serranía de San Lucas territorio donde permanecí durante mi cautiverio ¿qué significa el secuestro? el secuestro para mí es un acto cruel inhumano y despiadado es el hecho criminal con que se cercena de un solo tajo la libertad del ser humano buscando beneficios por parte de quien o quienes lo cometen con toda razón la jurisdicción especial para la paz lo declaró crimen de guerra y de lesa humanidad señores miembros del antiguo secretariado de las Far EP su organización ustedes hicieron del secuestro una política permanente eran acciones estudiadas calculadas y premeditadas ya fueran con fines de control territorial intercambio humanitario o extorsivo como fue mi caso el secuestro deja secuelas en la mente que jamás se borran con ellas se convive por el resto de la vida hoy todavía con horror recuerdo cada instante de aquellos largos días con sus noches con el secuestro se somete a la víctima a la incertidumbre permanente pues no se tiene la menor idea si se saldrá con vida como y cuando pensar en el sufrimiento de la familia era otra tortura como jugaban ustedes señores del secretariado de las Far EP con el tiempo sin importarles para nada la víctima sabían que mientras más tiempo transcurriera les era más fácil lograr la cifra deseada jugaban con la paciencia la desesperación y la angustia de los seres queridos como fueron de crueles ustedes bien lo saben otra víctima indiscutible de este otro delito era sin lugar a duda la familia el solo pensar si volverían a ver con vida a su ser querido situación que en muchos casos desafortunadamente no ocurrió se convertía en un sufrimiento permanente y cruel yo quiero aprovechar en este momento de brindar mi solidaridad con todas esas familias de Colombia cuya víctima nunca más regresó al seno de su hogar para ellos mis sinceras y por siempre solidaridad solidaridad hoy les pregunto a ustedes ¿todo esto no les importó? le hago esta pregunta en representación de las 3.200 víctimas y en el mío propio no se detuvieron ni siquiera un momento para pensar en el sufrimiento ocasionado a seres humanos inocentes jugaron con sus vidas sin importarles nada de verdad solo se les importaba el dinero para fortalecer su accionar criminal fueron bárbaros que crueldad quiero también manifestarles que en mi caso la comunidad de Magangue sufrió un impacto colectivo no entendían por qué había sido secuestrado su alcalde 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 que donó su salario el sector privado entabló un estilo de gobierno que fue reconocido por la comunidad alcalde que gozaba el cariño el aprecio y el respeto de su gente este hecho ocasionó confusión en la comunidad afectando severamente la democracia truncando proyectos y programas que iban dirigidos a beneficiar a todos y a cada uno de los magangueleños con esa política de terror señores victimarios convirtieron las víctimas convirtieron a muchas personas en víctimas incluso a jóvenes hombres y mujeres que reclutaban a la fuerza o intimidaban a sus familias para llevarse a sus hijos a estos jóvenes les lavaban el cerebro y los adoctrinaban convirtiéndolos en máquinas de guerra muchachos que al hacer parte de esa organización criminal jamás podían renunciar a pertenecer a ella quienes intentaban desertar eran buscados y fusilados por traición la traición en esta organización criminal se pagaba con la vida desmiéntame si no era así aprovecho para manifestar que a esos muchachos que hicieron parte del operativo durante el tiempo de mi cautiverio yo Gonzalo Botero los perdono tengo claro que fueron utilizados con el secuestro se violan y pisotean todos los derechos de la víctima recuerdo por ejemplo como se me decía que yo poco o nada le importaba a la familia que prueba de ello era que no tenían interés en que recobrara mi libertad el hecho de permanecer amarrado en muchas oportunidades con los ojos vendados y vestido de camuflado es otra clara demostración de cómo pueden ser vulnerados los derechos de cualquier ser humano no les importaba en lo más mínimo exponer a la víctima a perder lo más preciado su vida que crueldad se me ordenó negociar con Alian Marcolino jefe de finanzas debido a que perdieron pidieron una cifra tan desproporcionada a la familia que fue imposible negociar con ella óigase bien señores de la extinta FARC de la cúpula aquí reunidos saben cuánto 4 millones de dólares que a pesos de hoy es algo más de 16 mil millones de pesos qué locura qué barba que barba sobrar mi libertad me vio obligado a trabajar incansablemente redoblando esfuerzos día y noche junto con mi familia así como a vender inmuebles para con el tiempo cubrir la deuda ocasionada por el costo de mi libertad hoy quiero confesar delante de todos los miembros de la cúpula de la extinta FARC EP aquí presente y delante todas las personas que nos acompañan lo que me atorzca ya no ver el hecho de saber que dinero bien ha habido con el trabajo honesto de varias generaciones nacele daño a nadie generando empleo haya ido a parar a la tarca de organización criminal para ampliar y fortalecer su accionar absurdo e irracional con frecuencia me pregunto con ese dinero fruto de mi libertad a cuantas más personas secuestraron a cuantas más jóvenes reclutaron a cuantas más poblaciones se tomaron a cuantos más seres humanos inocentes asesinaron a cuantos policías y soldados héroes de la patria secuestraron torturaron asesinaron y desaparecieron cuantas más minas quiebra patas sembraron que dolor me duele y de que manera cuando iba a salir de la libertad cuando iba a ser liberado cuando supe que la familia ya había cancelado y el comandante del del frente o de la cuadrilla que me tenía siempre me tenían alrededor de 22 hombres y 4 mujeres todos enfusilados aproveché para preguntar en que situación quedaba la familia si podíamos seguir trabajando generando empleo o si teníamos que hacer lo que han tenido que hacer muchas familias por culpa de ustedes salir del país vender bienes ir a a vivir a otra parte se me dijo Gonzalo la región necesita la presencia de la familia Botero yo creí sin embargo quiero aprovechar para contarles a todos los aquí presentes que tiempo después de salir de mi secuestro el señor Martín Caballero declaró a mi familia objetivo militar a raíz de ello en una finca ubicada en el municipio de San Pedro departamento de Sucre por regimiento de Canutal el frente 35 asesinó a cuatro de nuestros trabajadores todo porque el delito de estos hombres inocentes buenos campesinos sanos era que trabajaban para la familia Botero el dolor y el sufrimiento de esas cuatro familias me acompañarán siempre en mi mente y en mi corazón aprovecho este momento para rendir homenaje a Carlos Andrés Alejandro y a Francisco tengo la certeza que Dios nuestro señor los tiene en su santo reino hoy pregunto pregunto a ustedes a esas cuatro viudas y a esos hijos de esas cuatro viudas quien los va a reparar quien va a responder por su bienestar no contento con tan adobinable crimen se robaron cientos de cabezas de ganado quemando campamentos y destruyéndolo todo expresé que me iba a referir a una deserción en particular confieso hoy que lo hago por primera vez en público a los años de recobrar mi libertad y habiendo sido elegido representante a la cámara por el departamento de Bolívar para el para el periodo 94 98 estando en la oficina en mi oficina del congreso de la república recibo una llamada ¿saben de quién? de Marcolino con quien ya lo expresé había negociado mi libertad me manifestó que ya no pertenecía a la organización donde lo conocí y que quería reunirse conmigo personalmente no lo dudé me reuní con él en varias oportunidades me cuenta que desertó porque a raíz de nuestras conversaciones en mi cautiverio y después de haber sido ascendido como comandante del 45 frente si no estoy mal empezó a pensar diferente y la organización lo empezó a mirar con desconfianza me narra que fue citado con un compañero a la Sierra Nevada de Santa Marta por el señor Martín Caballero comandante del bloque Caribe para esa época el compañero se adelantó a la cita y cuando Marcolino iba por Ciénaga Magdalena se enteró que a su compañero le habían hecho consejo verbal de guerra y lo habían fusilado en las reuniones con Marcolino siempre me manifestaba Gonzalo 16 años en la organización y sabe que fue lo único que saqué una pistola 9 milímetros esa era la guerra de Marcolino no volví a saber confieso que llegué a considerarlo mi amigo pregunté a la JEP y nadie me había dado noticias de su vida hasta hace unos pocos días que me enteré que está bien noticia que de verdad me alegró y de qué manera es mi deseo que este testimonio haga pensar y recapacitar a los miembros de las tintas FARC-ECPE por el daño ocasionado a tantas personas inocentes Dios quiera estas palabras sirvan para que la práctica inhumana del secuestro no se vuelva a repetir bajo ninguna circunstancia para que exista un verdadero perdón reparación y no repetición fue tanto el daño causado que para mí esto no puede ser solo lo siento nos equivocamos pedimos perdón no no es suficiente ustedes están en la obligación moral de reparar a las víctimas a pesar de que el mal acuerdo firmado en La Habana contemple que es el Estado el responsable ustedes no tienen el dinero ustedes bien lo saben a modo ilustrativo quiero compartirles esta información publicada por el periódico El Tiempo el 14 de mayo del presente año entre el año 1996 y 2012 las FARC-EP secuestraron 3.181 personas de ese número 1.891 fueron secuestros extorsivos esas víctimas oígase bien esas víctimas pagaron a la organización criminal la suma de 3 billones 600 mil millones de pesos me pregunto no creen que es hora de que se proceda con ese punto porque hasta el momento solo da la sensación de que se han burlado de sus víctimas en este país si queremos que haya paz hay que empezar a reparar las víctimas un perdón para personas que perdieron su familiar no puede ser suficiente para familias que sufrieron al tener secuestrado a su familiar no puede ser suficiente tiene que haber más así el mal acuerdo de la FAR no lo el mal acuerdo de la Habana no lo contemple aprovecho para hacer el siguiente comentario el acuerdo de la Habana ha tenido muchos tropiezos en primer lugar porque fue sometido a un referendo el cual debería ser refrendado por el pueblo ganó el no el gobierno anterior por firmar y figurar desconoció la voluntad popular este hecho fue grave muy grave deslegitimó el acuerdo en segundo quiero aquí agregar algo yo voté por el no por el acuerdo de la Habana y no porque no quisiera la paz en Colombia todos los colombianos queremos la paz voté por el no porque era un acuerdo donde por ejemplo a las víctimas a las víctimas nos dejaron de lado tirados y abandonados y la prueba se está viendo quién nos va a reparar en segundo lugar porque quedó en el ambiente la idea que el gobierno concedió mucho lo cual estuve de acuerdo a cambio de muy poco y en tercer lugar porque también existe la sensación que ustedes han cumplido en muy poca medida los puntos acordados con todo respeto les sugiero es hora de que muestren su compromiso y voluntad y empiecen a cumplir hago un llamado a la organización de naciones unidas onu galante del acuerdo para que así como le exige constantemente al gobierno nacional cumplir y agilizar lo acordado en la Habana de la misma manera exija a los victimarios cumplir a sus víctimas quiero agradecer en nombre de las tres mil doscientas víctimas que hoy represento y en el mío propio a la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll encargada del caso cero uno y a todos los miembros que integran este equipo por su excelente trabajo he seguido con detenimiento las intervenciones y el compromiso de la magistrada Lemaitre lo cual me obliga a felicitarla y manifestarle mi admiración por su seriedad que ha conllevado a las posturas claras y coherentes para finalizar quiero manifestar que es mi deseo después de haber tenido la oportunidad de exponer este testimonio delante de todos ustedes el que consiga pasar la página del momento más doloroso y difícil de mi vida momento de tensión de incertidumbre de zozobra y de angustia para mi familia y para mí ojalá también en lo posible comience a cicatrizar la herida que durante tantos años he llevado en mi corazón gracias buenas tardes gracias buenas tardes señores magistrados señores comparecientes del secretariado de las far compañeros víctimas acompañantes jurídicos y social cordial saludo para todos los periodistas y demás personas que se encuentran en el recinto como dijo la magistrada mi nombre Carmen Mirque González esposa de Orlando Alberto Toledo Lujo secuestrado el 26 de julio del 2005 en convención norte de Santander por el frente 33 de las far columna móvil resistencia barí bloque Magdalena medio montañas de la provincia de Ocaña yo hice este documento porque tengo mucho que contar quiero contar que Orlando Toledo quien cumpliría 46 años el día 30 de julio del 2005 Ciudadano del Común se encontraba trabajando para una empresa que suministraba ecopetrol en el departamento del norte de Santander ingeniero forestal a quien le tocó salir de Bogotá dejar su familia para irse a trabajar a 556 kilómetros de distancia de su hogar porque era el único lugar donde había trabajo para él ya habíamos pasado por dos años en los cuales nosotros teníamos ahorros y esos ahorros se agotaron y el único lugar donde encontraba trabajo era irse allá nuevamente y eso fue lo que hizo padre de dos niñas y un varón con edades entre 16 12 y 10 años en el 2005 año del secuestro quienes lo extrañaban mucho y que eran felices cuando en su descanso de una semana después de un largo mes de trabajo venía a compartir con nosotros nuestro anhelo como padres era que nuestros hijos salieran adelante y fueran personas felices preparadas útiles y buenas para la sociedad por esa razón nos ocupamos de buscar que estuvieran siempre ocupados haciendo deporte estudiando música idiomas cosas que los proyectarán siempre a tener una mejor calidad de vida con el secuestro y desaparición forzada como está catalogado este delito del que fue víctima mi esposo nuestros sueños y deseos ya no se podían llevar a cabo porque la situación cambió radicalmente pasó de una estabilidad familiar emocional económica afectiva etc de la cual gozábamos a un futuro incierto en el cual pedimos a nuestro en el cual perdimos a nuestro esposo y padre la paz la tranquilidad con el agravante de que surgieron muchas preguntas a lo largo de todo este tiempo entre ellas dónde y cómo está Orlando qué pasará con nuestro padre y esposo cuándo volverá ahora qué vamos a hacer qué va a pasar con nosotros qué pasó cuál es la verdad dónde está su cuerpo cuánto más tenemos que esperar respuestas que aún hoy después de 17 años de secuestro desaparición forzada y mentira crímenes que están activos hasta que el cuerpo aparezca nadie nos ha podido responder madre de tres hijos adolescentes los cuales al saber esta noticia tan dura y desafortunada se angustiaron muchísimo a lo cual inmediatamente como madre y asumiendo mi nuevo papel como padre y jefe de mi hogar y sacando fuerzas de donde no había respondido hijos por ahora vamos a portarnos bien para cuando venga su padre para cuando su padre vuelva no encuentre más problemas a esto mis hijos respondieron sí y así lo han hecho desde aquel día hasta hoy lo que más nos impactó de esta nueva situación de esta nueva situación fue que el mundo la gente las autoridades todos seguían andando como si nada hubiera pasado como padres de una familia del común fuimos criados con valores principios y temor de Dios lo cual procuramos poner en práctica y lo más importante lo transmitimos a nuestros hijos para que ellos los aceptaran adoptaran y pusieran en marcha para que su proyecto de vida no se tambaleara a pesar de las situaciones tan difíciles que tendríamos que enfrentar y que no se rindieran y lucharan por ser mejores cada día así fue así fue que la familia Toledo Mirke madre y tres hijos como la mayoría de las familias que hemos tenido que sufrir el secuestro la desaparición forzada crímenes concurrentes como son homicidios torturas maltrato desplazamientos violencia sexual esclavitud trabajos forzados entre otros catalogados como crímenes de guerra y de lesa humanidad tomamos decisiones orientadas a tener un buen proyecto de vida la decisión de salir adelante sin necesidad de cambiar nuestros principios valores ideales nuestra esencia decidimos no participar en delitos que sabemos que llevan a la destrucción personal y del tejido social delitos que no cambian sino que dañan y destruyen como fue el caso de los miembros de las FARC nosotros decidimos no escudarnos en nuestra situación para hacer daño a los demás justificando que lo hago por mis ideales por mi situación porque la vida me obliga etcétera etcétera decidimos crecer integralmente progresar y en lo posible aportar a la sociedad nos armamos de valor y con la ayuda de Dios salimos adelante no ha sido fácil porque la falta de la figura paterna juega un papel importante en la vida de una familia y más en estos hijos adolescentes con dolor en mi corazón tuve que vivir el comentario de mi hijo diciéndome mami es que en realidad yo no he tenido padre porque antes trabajaba mucho y bueno lo veía un poco pero ahora no está a lo cual no tuve ninguna respuesta porque por más que yo quisiera no pude dar solución a esta demanda normal de un hijo porque su padre se encontraba secuestrado y no sabía dónde estaba y si volveríamos a verlo otra situación muy dura el simple hecho de demostrar que somos víctimas fue un trabajo duro y arduo porque en cuanto me dirigí a la entidad a la cual debía poner en conocimiento la situación de secuestro y demás el funcionario me dijo si llega a ser cierto la incluiremos de lo contrario no debe esperar cuatro meses y nosotros decidimos si es verdad o no lo que usted dice como lo dije anteriormente el mundo sigue su curso y nos sentimos solos y en muchas ocasiones lo estamos mis hijos han salido adelante por sus propios medios con las uñas con la esperanza del regreso de su padre porque hasta el 5 de junio de este mes teníamos la esperanza que en cualquier momento llegaría llegaría a casa o nos llamaría al teléfono fijo que nunca quisimos quitar por si de pronto nos pudiera llamar como siempre lo hacía y así fuera nada más para decir hola estoy vivo como él solía decir les ha tocado duro han trabajado y estudiado a la vez se han pagado sus estudios hoy la mayor pedagoga infantil de la universidad distrital la segunda quien me acompaña mi hija Silvana administradora de empresas de la universidad del área andina y el menor tecnólogo del SENA en mantenimiento de maquinaria industrial hoy siguen luchando por sus sueños por salir adelante por tener una buena calidad de vida por ser felices a pesar de las situaciones y obstáculos que se les han presentado han estado muy ocupados se encuentran solos resolviendo sus conflictos internos derivados de esta situación desafortunadamente por esta razón no han podido recibir asistencia y orientación para poder superar muchas cosas que se derivan de esta situación no han podido recibir atención la atención que se necesita de las entidades estatales como lo fue País Libre en su momento y actualmente el apoyo de la JET Jurisdicción Especial para la Paz y la Sociedad Colombiana de Juristas con apoyo psicosocial y jurídico quienes me han ayudado a mí a sobrellevar todo lo relacionado con esta problemática del secuestro y demás crímenes ¿Cómo nacen las demandas? Como sabemos todos necesitamos cerrar ciclos y para poder hacerlo necesitamos la verdad la verdad de lo que sucedió con Orlando Toledo mi esposo surgen muchas preguntas con respecto a la información que tengo sobre el caso de secuestro y desaparición forzada de la que fue víctima directa mi esposo y por ende nosotros su familia tengo una primera información que es la denuncia escrita y presentada por el administrador del consorcio CEISMA en la oficina Cúcuta empresa para la cual trabajaba mi esposo ante la Fiscalía de Asignaciones Especializadas Seccional Ocaña que la presentó el 29 de julio del 2005 en la cual dice deseo denunciar la desaparición forzada efectuada por desconocidos de que feo fueto nuestro trabajador Orlando Alberto Toledo Ligo con cédula de ciudadanía número 11 millones 302 842 el 26 de julio del 2005 cuando salió desde las 8 y 30 AM de la base de copetrol La Esmeralda ubicada en la vereda La Esmeralda municipio del norte de Santander con el fin de inspeccionar las obras de mantenimiento del derecho de vía del oleoducto Caño Limón Coveñas entre los kilómetros 440 y 445 contratadas con las juntas de acción comunal El Loro y El Llorito Dicho desplazamiento se realizaba en un vehículo con un conductor suministrado por ICAMEX contratista de copetrol para el mantenimiento del mencionado oleoducto La segunda información es un comunicado que envió la ASPAR a la emisora RCN de Ocaña el 21 de septiembre del 2005 donde la ASPAR dicen primero unidades de la columna móvil resistencia varí de las FAR EP el día 26 de julio del 2005 detuvieron al ingeniero forestal Orlando Alberto Toledo Lugo en vista de la negativa de la empresa que la empresa manifestó para dialogar sobre la actividad que desarrolla en la provincia de Ocaña y en la región del Catatumbo segundo el antes mencionado se evadió cerca de la vereda del Martillo el 5 de septiembre del 2005 durante un desplazamiento nocturno que realizábamos por presión del ejército en la zona tercero con el presente informamos a la empresa y a los familiares que el ingeniero no está en nuestro poder a tiempo que solicitamos se nos informe si conocen su paradero en nuestro poder se encuentran los documentos de identidad y otros que serán entregados a una comisión acreditada por el consorcio SEISMA a la cual está afiliado cuarto seguimos esperando que Ecopetrol y las empresas contratistas de esta parte del país se presenten y así no tener inconvenientes en el desplazamiento por la región firma la columna Barí Resistencia firma la columna Móvil Resistencia Barí Bloque Magdalena Medio Far EPE Montañas de la provincia 21 de septiembre del 2005 la tercera información viene de la según las versiones voluntarias en noviembre de 2019 después después de 14 años el bloque Magdalena Medio dijo y dejó por escrito en ese momento en ese momento reconocemos plenamente el hecho relatando que fue Jorge Villa quien dirigió el operativo para la retención del código 721 Orlando Alberto Toledo Toledo Lugo Lugo Este secuestro se realizó sin contar sin consultar a la dirección del bloque por cuenta propia de Jorge Villa posteriormente cuando la dirección del bloque consultó sobre este secuestro Villa indicó que el retenido código 721 Orlando Alberto Toledo Lugo había muerto en un intento de fuga por lo cual se le ordenó a Villa ubicar el cuerpo del señor Toledo dado que no fue posible dar con el paradero de dicho cuerpo fue imposible corroborar la información dada por Villa Cuarta información declaración hablada hecha por Rodrigo Londoño en el encuentro cara a cara con mi hija y yo el pasado domingo 5 de junio del 2022 en la biblioteca Virgilio Barco sus respuestas fueron Villa era el jefe de la compañía Barí en ese caso el secuestrado lo mató la guardia a los dos o tres días de su retención por intento de fugarse porque intentó fugarse a la pregunta del comunicado que habían enviado sus palabras fueron eso lo hizo Villa por su propia cuenta pregunto ¿dónde está Villa? a la pregunta ¿dónde está Villa? él respondió es disidente desertor del proceso de paz y se fue con Iván Márquez ahí hay dos declaraciones escritas y una última declaración hablada por parte de las FAREP las cuales en vez de aclarar confunden y hacen que surjan muchas más preguntas exijo que en este y posteriores reconocimientos me respondan lo siguiente ¿cuál es la verdad? ¿por qué al enterarse del hecho no ordenaron inmediatamente poner en libertad a Orlando Toledo? así como lo hicieron con el conductor que lo acompañaba ese día del secuestro el cual fue liberado a la semana siguiente ¿cuándo realmente murió? en julio posiblemente el día de su cumpleaños o en septiembre como dice el comunicado momento en que dicen que se evadió y no saben de él ¿por qué? que no saben de él nosotros teníamos la esperanza de que él volvería en cualquier momento y lo estábamos esperando ¿por qué motiva Villán? ¿por qué motivo? Villán no pudo dar cuenta dónde está el cuervo de Orlando Toledo código 721 ¿cuál fue el verdadero motivo para matar a mi esposo? ¿por qué no dieron aviso de su muerte de manera clara sino que dijeron que se les había escapado y nos pedían que les avisáramos de su paradero sabiendo que ya lo habían dado por muerto? como víctima exijo respuestas a estas preguntas como parte de la obligación de verdad que como comparecientes deben cumplir como firmantes del acuerdo de paz ¿quiénes o quiénes de los mandos medios y bajos me pueden dar información de lo que sucedió con mi esposo desde el momento del secuestro del día 26 de julio del 2005 ¿qué saben de James Sangarita Payares y Eduard Meneses Pérez que pertenecían al Frente 33? exijo que me den nombres de personas que se encuentran vivas nombres de personas que están compareciendo ante la JET y o ante la justicia ordinaria para que sean llamadas a rendir versión voluntaria de las cosas que aprendí en esta situación de secuestro entiendo que deben ocurrir o se deben presentar dos situaciones o hechos concluyentes primero debe haber pruebas de supervivencia si la persona o víctima está viva segundo si está muerto debe haber un cuerpo o ya por el tiempo unos restos estas dos situaciones son claves para cerrar un ciclo descansar tener paz en mi caso no ha sucedido ninguna de estas pruebas no hay ninguna prueba de supervivencia y el cuerpo no se sabe dónde está las declaraciones hechas por los comparecientes tienen un valor porque eso le significa rebaja de penas entre los muchos beneficios solicito que estas declaraciones también puedan ser utilizadas como prueba válida legal y suficiente para expedición del certificado de defunción y así poder reclamar ante entidades de nuestra acción seguros y la pensión de mi esposo por esto pido y es mi deseo como parte de la reparación una declaración pública en la cual Rodrigo Londoño o a quien corresponda o a quien corresponda diga que mi esposo Orlando Alberto Toledo Lugo con nombre propio está muerto porque lo mató las FARC-EP por intentar fugarse cuando se encontraba secuestrado y en cumplimiento de una política facto que tenían en esa organización de matar al que se intentara fugar y además que reiteren el compromiso de buscar sus restos y entregarlos a la familia Toledo-Mirque para poderle dar cristiana sepultura ¿de qué quiero hacer eco cuando hablo? en este mundo nos enfrentamos a la dualidad lo bueno lo malo la verdad la mentira la luz la oscuridad mirando la historia de los integrantes del secretariado FARC-EP fueron personas que no recibieron orientación para proyectar su vida incluyendo valores principios e identidades propias sino de otros vemos que decidieron tomar parte de las filas más llamadas por ellos revolucionan de las filas de la revolución anhelando un cambio que no se dio ese camino el camino de la guerra como hemos podido ver no construye sino que destruye lo peor de todo es que ya tarde se dieron cuenta de lo que hicieron se dieron cuenta de que lo que hicieron no valió la pena porque entre las muchas cosas que perdieron están sus mejores años de vida algo que jamás podrán recuperar perdieron sus mejores años luchando para según ustedes hacer el cambio cambio que se desdibujó y que lo lograron y que y lo que lograron fue todo lo contrario muerte división odio rencor persecución fruto y consecuencia de sus actos irresponsables en una guerra que cegó sus mentes su ser hasta llevarlos a hacer cosas que los alejaron completamente de los ideales la invitación es que no descuidemos a nuestras generaciones nuestros hijos nuestros nietos no dejemos que se desenfoquen con respecto a qué quieren ser cuando sean grandes la pregunta diaria debe ser cómo te visualizas en cinco diez o quince años pongamos mucha atención en cómo nuestras generaciones están construyendo su proyecto de vida el cual es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de los años se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos metas concretas se basa en gustos personales valores y habilidades el proyecto de vida incluye cinco elementos fundamentales mi realidad mis necesidades mis objetivos mis valores y su aplicación qué estoy escuchando como fue el caso de un integrante de las FARC que yo investigué su niñez y decía que escuchaba era la emisora por allá de Cuba pues yo me preguntaba qué estoy escuchando con quién me estoy relacionando en qué estoy ocupando mi tiempo eso es clave para un buen proyecto de vida debe haber coherencia entre lo que pienso lo que digo y lo que hago desafortunadamente la muerte de nuestros familiares no se puede reparar y mucho menos restituir pero sí puede servir para rescatar las vidas de otros aquellos que piensan que la guerra es la solución para cambiar sus vidas su situación su economía etcétera yo trabajaba con unas personas que tenían familiares en veredas y el objetivo de esos muchachos era yo quiero ser guerrillero yo quiero ser traqueto porque es que ellos tienen plata hablando con Rodrigo Londoño yo le decía ustedes crearon unas leyes esas leyes se deben guardar para la historia sí pero él me decía que iba a ser pedagogía porque yo quería que él arrancara todo eso que sembró en la mente en los corazones de todas aquellas que están de todos aquellos disidentes que él volviera así como sembró que arrancara eso que él había sembrado espero que muchos de estos hechos espantosos y crueles se puedan sanar en este proceso en el que vamos caminando pero quiero hacer claridad en que todo absolutamente todo lo que cada uno haga en este mundo sea bueno o sea malo tiene una consecuencia la cual viene seguro que así será junto con el perdón con la reparación pero no olvidemos que cada uno tendrá la paga de lo que hizo y lo que dejó de hacer en este mundo esta es la justicia divina de la cual nadie puede escapar quisiera que el país supiera que Colombia como estado soberano tiene la constitución del 91 y que rige a todos sus habitantes las FARC como organización al margen de la ley decide también hacer o crear sus políticas facto y lógica para secuestrar y matar entonces crearon la ley 02 y 03 en el encuentro del pasado domingo 5 de junio del presente me quedaron estas frases que expresan los comparecientes en cuanto a la pregunta ¿qué es para usted reconocer? entonces entre estas cosas ellos dijeron es asumir mis actos mi responsabilidad para poder construir es hacerme responsable de mis actos y sus consecuencias es darme cuenta que mi conducta afecta a otros es escuchar y ser escuchados y reconocer al otro es identificar el impacto hecho y logrado es confrontarse a uno mismo es compromiso y voluntad reflexionar sobre el daño hecho es honrar la dignidad de las víctimas es exponer y aceptar la verdad en toda su dimensión son consecuencias y compromisos nada me es ajeno es proyecto de vida para alcanzar la paz hay que decir la verdad si la voz de las víctimas hubiera sido sin la voz de las víctimas hubiera sido difícil concientizarnos de que hay que cambiar a lo cual yo respondí en mi cuaderno ustedes hicieron la guerra y nos involucraron en ella deseo que los comparecientes cumplan sus compromisos como son primero con la verdad compromiso adquirido en la forma del acuerdo de paz en La Habana en la justicia transicional desde el punto de vista jurídico se debe hacer debe haber verdad la cual debe ser como decía la magistrada detallada plena y exhaustiva deben reconocerse hechos y conductas el daño causado encontrar el cuerpo o restos de las víctimas como víctima reitero como víctima exijo respuesta a todas las preguntas como parte de la obligación de verdad que como comparecientes deben cumplir exijo que den los nombres de personas que se encuentran vivas y que sean llamadas a rendir versión voluntaria para encontrar la verdad tan anhelada segundo compromiso al reconocimiento público el cual debe ser como decía también la magistrada jurídico restaurativo y fáctico tercero a la reparación reparar es arreglar una cosa estropeada rota o en mal estado es compensación o desagravio por un daño u ofensa comprende medidas de restitución indemnización rehabilitación satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual colectiva material moral y simbólica deseando que se puedan lograr y se puedan llevar a cabo todos los compromisos adquiridos me despido gracias bendiciones